Buenas tardes amigos, amigas Aquí estamos hoy de vuelta Severiano Guerrero A hoy les vamos a hacer una sopita De coliflor Bien facilita, vamos a usar leche Consumé de pollo Poquita sal Y galletitas saladas Un pedacito de cebolla Y dos ajitos medianos Bien picaditos, bien machucaditos Y vamos a poner esta calabacita a hervir Calabacita Esta coliflora a hervir Y lo vamos a guardar un pedazo Para hacerlo pedacitos, ahí les vamos a enseñar Cómo lo vamos a hacer Mientras lo vamos a echar a la cazulita para que se cosa Le prendemos Ahí está, la vamos a tapar Y ahorita les vamos a enseñar Cómo la vamos a echar, le vamos a usar su lechita Su consumé y todo lo que está aquí Bien rápido que va a hacer señores Ahorita les seguimos con lo demás Y aquí tenemos ya la coliflor lista Cocida La vamos a sacar Vamos a usar la misma olla Mantequilla para guisar Se me olvidó decirles en el video que iba a usar mantequilla Voy a usar mantequilla para guisar el ajo Y la cebollita Ese fue un pedacito de cebolla Nomás chiquito, nomás voy a usar poquita cebolla Esto de aquí Pues vamos a echar Esta mantequilla Este pedacito de mantequilla Para guisarlo Un poquito más Estilo severiano Miren Vamos a poner a calentar Vamos a prenderlo La misma Entonces vamos a poner a guisar eso Mientras vamos a echar esto aquí Este pedacito Lo voy a guardar Para picarlo Este lo vamos a echar aquí Esto lo vamos a echar picadito Para que se mire En la sopita que esta picadito Vamos a echar El ajo Vamos a echar la cebollita Así miren Cortadita Vamos a aguisarla Aguisadita Luego Lo vamos a echar Lo vamos a echar La galletita bien La saladita Ya aparte 8 6 paquetitos No creo que se lleve todo Pero Vamos a echarle leche 8 a 4 Vamos a echarle leche Miren A donde lo voy a dejar Hay así Pura leche Vamos a echarle una Cucharadita de consome Una cucharada de consome Una cucharada de consome Y una de sal Vamos a quizarlo para molerlo Bien molerlo Ya molido Señores Parece que ahí esta Picadito Ahora si lo vamos a echarle una cucharada de consome Y esta la vamos a dejar bien picadita Y esta la vamos a echarle una cucharada de consome Y esta la vamos a echarla Que hirva miren señores Ahí está la sopita De coliflor Vamos a ver como está quedando Bien sabrosa Sabrosísima que sabe Vamos a dejar que hirva Y a ver como nos va a quedar Mientras voy a limpiar esto Ya Y aquí estamos La meneamos para que no se nos pegue Que no se pegue abajo Y hasta que hirva Sopa de coliflor señores Así ustedes le menean Y le menean hasta que hirva Porque se quema Ahí está quedando Está saliendo estumito Pero ustedes denle así Muévalen, muévalen para que no se pegue Y Va a quedar bien buena esta sopita Y fácil de hacer También la pueden echar cosas Otras cosas Como almejita Adentro Lo que ustedes quieran Para que les Guste más como ustedes quieran Pero miren Nomás no la dejen de menear Porque se les pega Ya va a aventar burbujas Ya está aventando casi burbujas Miren Ahí está ya mero Ya mero Miren Ahí están las burbujitas Ven Pero hay que seguirle meneando Ya cuando se llene de burbujas Es que ya está Ahí está miren Ya está por hervir Ya ven Ahí está Parece volcán Miren Parece un volcán Ahí está Chula de sopa Ven Cuando ya se enfríe Se les va a hacer un poquito durita No se asusten Échenle Para que la vuelvan a calentar Échenle un poquito más Un chorro más de leche Y la vuelven a calentar Y les queda de vuelta igual Nomás calientenla Pero se les va a ver Se van a hacer Oh si sudura No 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 Es normal Pero ahí está Ahorita se les vamos a enseñar O de una vez Se les vamos a enseñar Con un platillo Un platillo de sopa Pero ahí está miren Miren nomás Ahí está Ya están las sopitas señores Ya hirvieron Ven Ahí está Que haga su natita Ahí va Ya está Ya está Ya está señores Miren nomás Que chulada Mmm Su natita Quedó Al mero Ahí está Ya la apagamos Ya la apagamos Vamos a ver Como quedó La sopita Miren Miren nomás Que chulada Miren nomás Si ven Nomás para que vean Miren Miren la sopita Miren Miren nomás Vamos a ponerla Vamos a ponerla por aquí En un platillo Pueden comer con sus galletitas Con lo que ustedes quieran Vamos a probarla Miren Está bien sabrosa Sabrosísima Está bien rica Gracias a mi amigo Jorge Payal Porque Él fue el que me dijo Avientes esta sopita Que está bien rica Y quiero mandarle un saludo Cordial a Jorge Payal Y ahorita pongo Unos Unos Saludos A la demás gente Que Mis amigos Mis suscriptores Pero miren Así quedó la sopita Chulada miren Ni yo me la creo Que yo me la vente Porque En verdad No les voy a decir No les voy a echar mentiras Nunca la había hecho yo Pero oye Quedó bien sabrosa Tienes que la pruebe Y me morro Así quedó Gracias señores Ahorita les dejamos Unos comentarios A todos Y bendiciones Para todos Mis nuevos suscriptores Ahí estamos Al pendiente Gracias amigos Aquí les vamos a mandar saludos A Yanete Jesús Familia López Oscar Enrique De Winnipe Canadá Javier Guerrero Saludos primos De Monterrey Nuevo León Javier Guerrero De Monterrey Nuevo León Familia Y es Yarena Familia Yarena De Houston Texas Cantinflas El Blue Saludos Para Cantinflas El Blue Para Denver Luis García Leonardo Familia Salazar También Rigoberto Y Yesenia Nebla Rigoberto Y Yesenia Nebla Nebla De Mexicali Saludos para todos Y ahí estamos Bendiciones A todos mis suscriptores Muchas gracias Por el apoyo Que Dios los bendiga A todos